Amén Así que yo quiero que usted busque su Biblia en el libro de Génesis capítulo 37 Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Génesis 37 Génesis 37, 17 Leemos en el nombre del Señor No, ese amén en el mormón Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Oh, oh Ya se ha ido de aquí Pero yo le oí decir, vamos a dónde A Dotán Dijo el hombre entonces, José Fue tras sus hermanos, José fue tras sus hermanos y lo ha ayudado en Dotán Cuando aún lo vieron de lejos, antes que llegaran cerca de ellos Lo conspiraron contra él, ¿para qué? Para matarlo Se dijeron el uno al otro Y aquí viene el soñador Ahora pues vení y matémosle y echémosle en una cisterna Y diremos, alguna mala bestia lo devoró Y veremos qué será de su sueño Entonces, qué será de su sueño Cuando Rubén oyó esto Lo libró de sus hermanos y le dijo No lo maten No lo matemos Padre, gracias Te adoramos y te bendecimos y te damos gloria y honra Mira esta casa, Señor Padre, que tú vengas estableciendo tu reino, tu gobierno Que vengas estableciendo tu poderío Declaramos, Dios mío, una unción agresiva Que se mueva en esta noche, Señor Que el que llegó endemoniado Que el que llegó raro Que llegó atado, Padre Tenga un encuentro contigo Porque llegó a la casa del Padre Porque llegó a la casa donde te vas a mover, Señor Y que todo el que llegó cautivo Va a tener un encuentro con tu palabra Va a tener un encuentro con el Dios Todopoderoso Oh, Señor, te alaba mi alma Gloria a Dios Levante su manita para arriba Y alaba, papá Vamos, Gloria a Dios Cinco minutos Levante tu mano para arriba Y alaba al que vive Oh, tu reina por la eternidad Eres santo Eres santo Eres santo Santo Eres santo Eres santo Eres santo Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Padre, te pido que Dios mío Si hay cualquier guerra y contraguerra O cualquier muro contrario Antemuro se ha derribado Padre, en esta hora que tu gloria descienda Que el fuego de tu espíritu se mueva Jehová Jehová, de los ejércitos Yo no puedo hacer nada Tú eres el que convence de pecado Tú fuiste el que dijiste Yo me voy Pero no lo voy a dejar solo Voy a mandar el consolador Al que rompe las cadenas Al que limpia de pecado La sangre de Cristo tiene poder Mi alma lo adora Aleluya Deja mora y oreja no Shanda la vaquima Mi alma adora aquel que vive Mi alma lo adora Mi alma lo adora Aleluya Gloria a Dios Allá atrás Aleluya Orando allá Ancianos Allá atrás Levántame la mano A los que no son cristianos Todos son muy evangélicos Vengan acá Por aquí Salgan por allá adelante Los que no son convertidos Ven déjenme aquí Hay alguien más que no es cristianos Levante su mano para arriba Que yo lo tiro para adelante Ven morena Wow esa morena así es bonita Ven por ahí morena Bella hermosa Vengan Aquí adelante Siéntese ahí Siéntese ahí Donde yo lo vea De este lado hay otra silla Déjenme una silla a la morena Y una a la flaca Gloria a Dios Hay otro más Por ahí venga Dele para adelante Gloria a Dios Ven varón Sal por allí Que por aquí no hay espacio Adelante Gloria a Dios Santo, santo Aquí hay otra Si hermano Gloria a Dios Voy a predicar con el tema Perseguido por la causa De un sueño Dice la Biblia Siéntamelo ahí Ustedes son más que bienvenidos A la casa del Señor Hablando la historia La Biblia de la historia de José José era el hijo Número 11 de sus hermanos José Gloria a Dios No le caía bien a sus hermanos Porque José tenía diseño José tenía un propósito Y era que José No se confabulaba Porque él tenía conexión Con el cielo Y la gente que tienen conexión Con lo de arriba Siempre lo de abajo Le va a hacer guerras Siempre van a aborrecer Lo que de esta tierra Y dice la Biblia hermano Que José Gloria a Dios Su papá lo manda Y le dice Vete a ver como están tus hermanos Benjamín está chiquito El único que podía hacer ese trabajo Era José Y mandan a José Pero José tenía unos sueños Medio raros José tenía unos sueños Medio al revés Dice que vi el sol La luna Y 11 estrellas Que se inclinaban a él Y se lo decía A sus hermanos Tenía un propósito Tenía un diseño Gloria al nombre del Señor Yo vengo a decirle A la gente de esta casa Gloria a Dios Esto es una casa Que carga propósito De gente que sueña Es una casa De gente Que tiene un propósito Yo le voy a decir algo La casa Que Dios fundamentó En la entrada De la Roma Sama Yo siento el poder de Dios En esta hora Yo vine a decirte Que te vaya despidiendo De este local Que te vaya despidiendo Si porque hay gente Que se acomodan No, no Aborrece ese calera Dice estoy cansado De este calera De que ve al sol Al escúpelo De algo Gloria a Dios Shanda la vaquina Porque Dios Luba no Luba con la la basama El Señor anda buscando Gente que sueñen Pero no tanto que sueñen Sino que crean Lo que Dios ha dicho Lo que Dios Si Vamos, vamos arriba Tu sabes que estamos aprendiendo Dios no anda buscando Gente mueca Dios no anda buscando Gente que tenga Haciendo pantomima Él anda buscando Gente que le crean Esto no es cualquier iglesia Dice de gente ñoña Dice que no Que no me Esto es una iglesia De gente tratornada De gente loca De gente que tienen identidad De gente que quieren ver a Dios ¿A dónde está la gente De CCD que quieren ver a Dios? Que quieren ver a Dios Moviéndose en los sobrenaturales Que quieren ver a Dios Rompiendo cadenas De que Dios Venga a decirte Dios se va a meter En tu casa Y le va a demostrar Al diablo Que tú no ibas a ser La segunda bruja Que tú no ibas a ser El legado de brujería Él va a romper La brujería Él va a romper Los ataques del diablo Espérense Espérense Sí Porque dicen que no Mamera la mambosa Y fulana Es la que tiene que seguir Con el legado Ya mamá Tente ray Los huesos tan secos Si ella no se llevó Su diablo A mí no me lo va a dejar Sí Alaba Usted es Cristo De que no Que tengo un compromiso ¿Compromiso con quién? Con el único Que usted tiene que tener Compromiso con Cristo Que fue el que derramó Su sangre En la pandemia Todos eran convertidos A ustedes que no son Cristianos En cristianos En la pandemia Todo el mundo era evangélico Había un espíritu De alcoholado Y de berrón fuerte Relado Es mentira Barón En la pandemia Todo el mundo Clamó a Dios Señor misericordia Por tu culpa Por mi gran culpa Porque la verdad Es mala de ver No es lo mismo Ni es igual Y hay gente que dicen Yo soy de Dios Pero yo todavía No he recibido el toque Todavía no me ha tocado No es así que dicen primo No es así Es que yo no siento Como el toque Pero tú sientes el toque Para comer todos los diarros Con habichuelas Tú sientes el toque Para ver Con los pies Con los pies Y pa, pa Y revoltear Y el golpe El perrito De culiquitaki Y de ñapes Bacalao Y dame del pollito Toma tu pollito ¿Eh? Vamos a la negra Está para allá Vamos para allá Allí Vamos allá Está allá Y vamos para allá Pero el toque de Dios Tú no lo sientes Porque ese es un toque Como que tú le tienes miedo Es un toque Que nadie lo quiere Porque un toque Problemático Pero el verdadero toque Que da problema Es el que tú lo ves Como que no da problema Usted sabe por eso lo digo Porque yo tenía más plumas Que una gallina gringa Y a mí me tuvieron Que desplumar Desplumar Y todavía estoy en la mano El alfarero Sí porque estamos trabajando Sí porque no voy a decir Que ya no Todavía me están trabajando Porque tú hasta que él venga Hay veces Que yo tengo que zapatearme O en estos días Yo tuve que meterme Rápido Sí porque uno Como que se Como que se Se acomoda O yo estaba en un lugar En un aeropuerto Y a mí me pasó algo raro Que yo identifique Que ese perfume Era normal Sí porque tú sabes Cuando está el perfume De Dios Por eso yo no dejo Que nadie contamine Mi perfume Me voy a poner cómodo Que aquí nos vamos Revolteando Usted sabe Cuando Dios Está en un lugar O cuando es el perfume De la tiniebla Yo estaba en un aeropuerto Y había una guerra Porque los vuelos Que los retrasos Y todas esas cosas Y yo estaba Viajé de aquí a Cancún Prediqué en Cancún De Cancún Dígame varón Por Dios Carolina Dime Ayúdenme por favor Ese mío varón Ya ese me cambió El nombre Ya ese dice papá Ese fue que me hizo varón Porque antes me llamaban La comadre Ahora me metió El compadre A ver muchacho Alaba Si Alábalo Es un pleito Y en esa guerra Cuando llego al aeropuerto De Houston Siento una batalla Yo estoy normal Esperando De un momento a otro Yo comencé a ponerme así No hermano Yo me chivateo yo mismo No varón Ese cuadro vino como Yo no sé de adónde Porque yo estaba En algún momento Como decía así Y ese Porque mira Un demonio Y el pie como mira Ajá Y cuando esa bendita mano Que Jehová Hace 16 años Me la bajó Se encaramó sola Y yo estoy normal Y de un momento a otro Si porque la gente Comenzó a mirarme Porque yo estaba raro Y yo sentí Que ese espíritu Como que me olfateó Dije Nicole está cerca Chama Y me empanté Le dije Demonio del diablo Te reprendo Yo soy lavado Con la sangre de Cristo Yo sé que la Biblia dice Que los espíritus Que salieron de tu cuerpo Se levantan De tiempo en tiempo Si Nicole Gloria a Dios Este es el tiempo Que ya le delegaron Nicole No hay entrada para ti Sama Nicole En esta casa No hay entrada para ti Es que estoy sellado Es que estoy marcado Hay gente Gloria a Dios Sama La vaca Taraba Sama Ellos reclaman Su territorio Ellos reclaman Lo que a ellos Le entregaron Espérate Que como quiera Te sale tu cena Tate quieto Que ya hay Tú nada conmigo Con tu pastor Ellos se levantan Dicen Es que ellos no se dan Por vencidos Que te perdieron Ellos dicen Es que no Es que yo no lo puedo perder Porque ese lo cogí Yo desde chiquito Ese me lo consagraron Desde niño A ese lo consagré yo Si porque tú sabes Que en el tiempo De antes Se buscaba Tres comadres Tres compadres Y el echado de agua Y buscaban al pájaro Rezador Con una Con una Con una agüita Bendita Y una albahaca Y una vela Y mataban un chivo Y el echado de agua Era bebiendo Entonces Los espíritus Reclaman su territorio Por eso que hay gente Que dice Que yo no quiero a Dios ahora Y pasan aquí llorando Botando moco Y tú le dices ¿Qué era aquí? Y tú le preguntes ¿Quién te dio? ¿Qué pasó? No es que ahora no Pero ahora no Pero tú estás llorando ¿Qué te hicieron? ¿Quién te pellicó? Porque la gente Lo que quiere venir Con los pies mochados La gente quiere venir A los pies de Cristo Por dolor Y el Señor Lo está llamando Por amor ¿Tú sabes lo que ellos quieren? Que le mochen un pie Y después que le mochan un pie En una silla de rueda Cristo viene Cristo viene Cristo viene Regalando tratado Por Dios hermano Y yo no estoy aquí Porque yo vine De que contarle una historia No que yo me la inventé Yo la viví Yo andaba buscando A mi mamá Para picotearla Y echarle un saco Mi mamá Me entregó a los demonios Y me dijo Que yo era hijo De Believercán Y Santa Marta Que yo agarra a Santa Marta La picoteo No picotear Con el colín espiritual Que tengo Si Di que la vieja Vieja de que Es un demonio Cuando usted se pone A adorar A esa serpiente Eso es un demonio Usted necesita a Dios Si usted parte Sin Cristo Se va a ir para el infierno Ay no Tú sabes No es de Dios Porque no hemos sentido El toque Va a ir para sentir El toque En una clínica Porque Dios Te puede parar La respiración Ahora mismo Pero Él Te está dando La oportunidad Que lo reconozca Usted quiere que Allá afuera Para la carne Lo que hay allá afuera Está bien Allá afuera Morena El diablo Tiene unos hombres Millonarios Para ofrecerte de todo Pero aquí Dios Te tiene uno Que tiene favor Y gracia Alaba Morena Porque el ministerio Tuyo es muy fuerte Y el diablo Sabe Que el ministerio Que tú cargas Es un ministerio De alabanza Y el diablo Dice No yo tengo Que envolverlo En los deleites De este mundo Yo tengo Que envolverlo En los deleites De este mundo Para que la gracia De Dios No les resplandezca Para que el favor De Dios No les resplandezca Yo vengo A decirle a ustedes No que todos Los predicadores Profetizan Y dicen que Dios Lo va a hacer Yo no vine En ventaqui Yo vine a decirle Gloria a Dios Que yo estoy En una iglesia Que va a ser grande Yo estoy en una iglesia No grande Porque va a ser multitud Va a ser grande En propósito Va a ser grande Con gente de llamado Va a ser gente grande Con gente Que no le van a tener Miedo al diablo Va a ser grande Con gente Que Dios va a marcar Esto es como La cueva de Adulán Donde ruma Donde Dios va a traer Los afligidos Yo no sé Pero yo no sé Que es lo que pasa Pero la gente De esta iglesia Son gente Que están peleando Guerra más que otros Son gente Que están peleando Batalla más que otros Porque el sueño Que tú cargas Es un sueño De quebranta Maldiciones El sueño Que tú cargas Es que Ay Dios mío Shanda la máquina Esta iglesia Se parió En la pandemia Esta iglesia Es una iglesia Que salió Forzada De la De la De la hendidura Del padre Si, 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 si A la gente Aquí no va a ver Que traerle más Le voy a decir A los tres ñoños Que se creen Que si usted se va Yo va a traer 75 más Que están en la lista Porque es una iglesia De gente guapa Es una iglesia De gente loca Usted lo está viendo Aquí Ya yo lo estoy viendo En el terreno Grandísimo Donde se va a correr Donde Dios va a hacer Cosa grande Donde Dios va a entregar Y se va a llamar Porque Dios anda buscando Gente loca Yo vengo a decirle A la iglesia Al ministerio CCD No, 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 no No llores Hay lugar para tus hijos Esto es una casa Una casa de familia Hay lugar para ese marido Impío Hay lugar para ese hijo Impío Ellos se van a salvar Hay lugar para ellos En el mesón Hay lugar para tu casa Vengo a decirle A esta iglesia Iglesia No estamos en juego Estamos en guerra Estamos en guerra Por el territorio Amén morena Juego José varón Era el zambá José no calla bien Había guerra con José Y el papá Y el papá lo manda Ve a ver los hermanos Como están Llévale esto Y esto Y esto Sí Sí Porque hay gente Que Dios lo va a sacar De la ciudad Y lo va a traer para acá Tú sabes por qué Yo me ponía a pensar Señor Porque yo le di para adentro Bandiados A mí me hablaron De los mulos Cuando Cuando La actividad Que el pastor La hace para allá adentro No verdad Para allá Para un play Yo le dije No es esa actividad Bandiga o para adentro Y cuando yo veo Que cruzamos Que me dice Harold Ya pasamos Pastor Ya yo voy llegando Para el cuartel Para allá arriba No Me paro por allí Y me devuelvo Y le digo Dios mío Pero en la entrada Tú sabes por qué Dios lo ha puesto En la entrada Porque ustedes Están en la puerta Y Dios lo va a poner Más para la puerta Más para la entrada Es que para toda Esta iglesia La va a tener que ver El diablo Y la van a tener que ver Los demonios El que venga De San Pedro Va a tener que verla El que venga De la capital Va a tener que verla El que venga De Higüeral De Andesea Va a tener que ver El que venga De la capital Va a tener que verla El que venga De Santiago Va a tener que verla Gloria a Dios ¿Por qué? Porque esto es una iglesia Donde Dios va a traer Los afligidos La gente golpeada Mira aquí van a venir Gente maltratada Y otra iglesia Que le han dado palo Gloria a Dios Hasta con el cubo del agua Y Jehová lo va a traer aquí Y Jehová lo va a llenar Y mucho Gloria a Dios Que se descarriaron Porque le hicieron la guerra Porque el diablo lo engañó Aquí Jehová lo va a traer Y lo va a limpiar Y lo va a lavar Y lo va a lavar Con su sangre El Señor lo va a limpiar Yo vengo a decirle a ustedes Arreglen la ropa Arreglen su ropa La boda va El cordero inmolado Está invitándolo a la boda El cordero de Dios Sí, sierva A ver A ver Yo voy a Una guerra El siervo de los lentes Allá atrás No renuncie Llama Es fuerte la guerra Pero no le baje Hay una guerra Con ese siervo de allá atrás Un pleito Sí, porque el enemigo Satanás no tiene tiempo Para perder el tiempo Satanás no le va a tirar A gente que no cargan destino A gente que no cargan propósito O gloria a Dios Él no va a tener Él no tiene tiempo De que va a tirar Le voy a tirar a este No, ese está Tú sabes que ese no está Amarrado en el libro Ese no Yo voy a buscar Lo que están haciendo Dándome problemas Yo voy a buscar Lo que están haciendo líos Lo que están enchinchando Los enchinchadores Los problemáticos Los que están diciendo Dale, dale, dale Eso es lo que el diablo Vamos a trabajar Pator ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Yo le digo a los líderes De esta iglesia Métanse bien Usted está en gloria De al lado de un pator Que causa problemas Y todo el que esté al lado Va a tener guerra Con el diablo Nuestra lucha No es contra sangre Ni carne Sino contra principados Contra demonios Contra diablo Contra petroces Que quieren apagar Gloria del diseño De Dios Dice que cuando José Llegó En el 37-17 Ya se han ido De aquí Le oí Decir vamos a dotar Pero el 18 dice Cuando ellos lo vieron Cuando ellos lo vieron De lejos Antes que llegara Acerca de ellos Con piraron contra él Para matarlo Ellos querían matarlo El objetivo del diablo Es matarte El objetivo de Satanás Es dejarte muerto Porque vivo Les causa problemas Si tú te mueres Te vas con el Señor Y si tú te endió Está mucho mejor Pero vivo Es que Dios te quiere Aquí en la tierra Porque vivo Tú afectas las tinieblas Y sandará más Vivo Tú haces el trabajo Vivo Tú predicas la palabra Vivo Tú anuncias el evangelio Por eso te quieren Callar la boca Para que tú No hagas el trabajo Pero si te quieren Callar la boca Que se la callen Al que te libertó Dile al que está A tu lado Sacúdete O quítate Me di ahí ¿Qué guerra es? ¿Y qué es el gordo? Sacúdete ¿Y qué guerra? Oh 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 pero ese gordo Está a ti eso ¿Y qué? Es una guerra que hay Cuando Dios lo pida Es un pleito Porque el enemigo No quiere que tú Ese evangélico Él te va a poner Una malandra Una demonia Que le dice El siervo de Dios Le quiere hacer Un espagueti Un demonio de espagueti ¿Quién? Hermano Yo no ando con Yo no duermo Ni con mujeres Ni con varones Ni con nadie Mamá con mi mamá Y mi esposa Son los únicos Ni mi papá Mi mamá Porque ya llega Revolté a mi casa Y me dice Desnúdate Y le digo Doña pero tranquila Por favor al baño Vamos Le digo Doña pero tranquila No Dios Tengo una orden Cuando esa vieja Llega Dile que tiene una orden Tengo una orden De Dios Agarra un cubo Lo llena de agua Le echa vino Le echa aceite Y le echa sal Y hay que preservarte Hay unos pichones Que andan cerca Yo no le puedo decir De que no Agárrame ahora Me unge por todos lados Y me unge aquí Me unge allá Y me dice Aceite ven Pero yo me cuido ¿Usted sabe por qué? Y cuando ando Con más personas Tienen que andar de lado Porque el enemigo Quiere robarte Lo que Dios te ha entregado Si varón Es que usted sabe Cuando el diablo Quiere meterse Cierrele la puerta En la cara Al diablo En estos días Me dice un varón Ayer Pastor no aguanté Caí Tu caíte Porque quisiste No no aguanté Fallé Fallaste porque quisiste Porque tu podías Cerrarle la puerta Porque a ti te dan Hay una conciencia Y hay un Espíritu Santo Que te dice No lo hagas Cuidado Hey alerta Watch out Eso no lo dice El Espíritu Santo Pero lo hicimos nosotros Es cierto Alerta Hay problemas ahí Cuidado Con esa galila Cuidado Con ese pleito Si hermano Yo he vivido Todos los pleitos El enemigo Quería engañarme En estos días Porque hay un varón Que Dios lo tocó Y me dijo Ven a buscar tu guagua Que llegó Yo dije varón Pero yo no le pedí A esa guagua Un dueño de un dealer En Santiago Dice no Tú un pastor Que tiene que estar bacano Y yo varón No venga Y yo el año pasado La fui a buscar una Cadillan 2020 Y yo le puse la condición Y bueno Le dije yo te la voy a pagar Así así Tú coge el atajo Que yo tengo Está bien Vamos a entrarle Ya yo tenía tres meses Con el pago atrasado Y el enemigo me decía Él tiene tanto carro Que se olvidó Cállate Y yo me chivateé Cuando escuché ese sonido Que me dijo Cállate Que él no te ha llamado Y yo dije no Yo me voy a chivatear Le llamé fulano Yo quiero ir a Santiago Si fui donde el dueño De la guagua Y le dije Señor fulano Mire yo me atrasé En el pago Porque yo tenía Dígue miedo Que me iban a quitar La guagua Porque yo no cumplí El contrato Y yo le dije No tengo Me dijo pastor Esto es suyo Aquí haga lo que usted quiera Y le dije Deme chance Que en tres semanas Yo le voy a dar Cinco mil dólares Pero eso yo lo dije así Al azar Por fe Trescientos En dos Tres semanas Deme chance Porque no me quiere Andar la placa Y yo andaba Sin placa Andaba en batalla Andaba sin placa Bandía Ah pero yo tengo Que tirarme Para delante Yo mismo Y andaba Y cuando veía Lo amé Comenzaba Un espíritu De lloradera Y un día Me dijo el señor Se te va a acabar La lloradera Y llorando Padre Hazme invisible Hazme invisible Y el señor Y cuando fue Me salió El amén Condigo allá delante Y le dije Yo soy cristiano Que usted es cristiano Y con la placa Mencía Le dije Barón Chanceme Y le dijo Hay que ponerle Una multa Me la pusieron Y le dije Ay te voy a dar Alguito Manito Ah porque usted Ah pero Esta gente Cree que son santo Yo le dije Yo le voy a dar Algo Barón Ayúdeme Chanceme Me dijo No Está multado Claro Entonces el señor Me hizo intentar Y yo dije No yo no voy a andar Ilegal Porque yo vivo Reprendiendo los diablos Y vengo un demonio Y me diga Usted no ha pagado La multa Usted anda sin placa Si porque hay demonio freco Que usted le da Su pata voladora Y ellos se la lucen Y usted viene Y dice A ponerle el micrófono Para que tire Y dice El último grito Y cuando usted dice Tú déme la placa Claro Y yo fui Y pagué Y ahorita Se me metió Como un orgullito Y pasé por De un dramé Y yo dije Que me paren ya Que ya yo tengo Mi cadilán A mi nombre Y tengo mi ¿Cómo que se dice? No, no, no Tengo mi matrícula Oye ¿Para dónde se fue El otro? Para el malvete Tengo mi matrícula Si porque Esta carne es peligrosa Varón Yo he tenido que ponerla En ayuno Para toda Si Para la pandemia La puse en ayuno La guagua Si Porque la guagua La sacaba De que para la iglesia De flow Me iba de que La tajó Y para la iglesia Chiquita Me iba En el carrito En la guaguita De tartala Un día me paré Y me puse un flow Y cuando la iba a sacar Me dijo el Señor Te has llenado De vanidad Le dije Ten ayuno Siete días Claro Y en esa semana Yo iba para eventos De iglesia De gente bendecida Que uno quiere llegar Bien montado Porque siempre Le guardan un parqueo Al predicador Y se lo pone Enlante de la iglesia Y le dije Ten ayuno La puse a ayunar La guagua O sea no se movía De siete días Y me fui En un carrito De un hermano allá Y ahí me paraban Ante esos dos tulpenes De esos carros Llegó el pastor Porque ellos me guardaban Un coche Sabía la guagua Que yo tenía Y decía no Es que están en un proceso Si Porque esta carne Es peligrosa Esta carne Es liosa Esta carne Tú sabes Porque esta carne Está frenada Porque yo soy templo Y mi testigo interior Está adentro Yo tengo el Espíritu Santo Que es el que me gobierna Pero esta carne Es lo que quiere Beber romo Ah pero tú te vas a ser Santo moreno Dime Esta carne Es lo que quiere Problemas Es morena Y más que uno Ya tiene dos Dos tres pesos Y que los bancos Los llaman Para apretarle a uno Yo no sé Que tanto me llaman Para darme preta Si Entonces la carne Lo que quiere Es problema Y ella está En una comparencia En una batalla Porque la carne Es liosa Y yo quiero Hablarle a usted En esta noche Como yo vine A los pies de Cristo Yo no me convertí Porque yo dije Quería No yo me convertí Bajo problema Dios me estaba llamando Y yo no quería Saber de Dios Y un día El brujo Me dijo Vamos a hacer Los siete días Del brillé Para bautizarte El cerebro Escuché bien Que yo no sé De a dónde han salido Tanto brujo ahora Eso es brujo Y brujo Y brujo Y que volaban Y que no volaban Y yo no sé Yo le digo Guajo padre Pero en el tiempo mío No habían tantos brujos Hermano Yo he visto gente Diga que los demonios Salen por los No trata de Yo digo padre No es que yo soy incrédulo Pero yo trato de creerlo Pero como que no lo creo A mí me dijeron Que me iban a hacer Y que a bautizar El cerebro Porque di que Los demonios Estaban lobo Cuando a mí Se me manifestaba Di que la culera Di que acababa con todo Y si en siete días De un brillé Porque yo creo Que el bien Y el mal existen Tanto existe el bien Como existe el mal Lo que pasa Que la gente ahora Los evangélicos Le han dado más gloria Al diablo Que al mismo Dios Claro En estos días Yo llamé a un varón Le dije varón Usted le metió el diablo Y yo no lo voy a seguir Lo voy a bloquear Y no quiero ver sus redes ¿Qué fue profeta? Varón Pero de que yo Entro a tu página Yo lo que Una carabela del diablo Con unos colmillos Que yo no sé Donde tú sacaste eso De que sacado Del corazón Del infierno Y cuando tú fuiste allá Y un demonio No que da miedo Es un demonio Con unos dientes Que cuando tú lo ves Digo Dios mío Padre promiso Y cuando tú le das link Que tú ves Dos hermanos sentados Yo pensé Que iba a haber Una demonia Que era Y unos lobos Acabando Y unos perros Acabando con gente Le estamos dando Más gloria a Satanás Que al mismo creador O sea Yo no quiero Nada con demonios Yo lo que quiero Es ver a Dios Yo lo que quiero Es ver los ángeles Yo estoy orando Para que desaparezca Un ángel Y me diga Vente a tal lugar Que ahí está El dinero del templo Y dile a fulano Que te entregue El dinero que tienes Eso es lo que yo quiero Yo lo que Claro Así es que yo oro Yo le digo Señor Donde hay una millonaria Que tiene cáncer Que está muriendo Si tiene muchos millones Dime ve a tal A la Wilton Chulchi O ve al Naco En tal puerta Y dile María Ora por fulano Y levántalo Y dame los cuartos Para hacerte casa Hermano es terrible Que uno quiera Hacer una actividad Y todos los anfiteatros Hay que pagar un dineral Porque no se ha levantado Un evangélico Que haga un anfiteatro Donde podamos Adorar a Dios Y no nos quiten Tanto dinero Si repita lava Gordo Claro Eso es lo que yo quiero Yo no quiero ver Que vi un demonio Que salió de abajo De la tierra Eso no Yo quiero ver las almas Que yo le diga Él te ama Él te cambia Porque yo no me convertí Yo soy un testimonio real El silicón Que me inyectaron En el pecho No era silicón Era aceite de avión Y me destruyó Los órganos Si Y lo vamos a publicar Este video Que la gente vea Que Dios es real Yo no me convertí Para ser cristiano Yo me convertí Para ser cristiana Yo me convertí Para ser evangélica Y para ponerme Mi falda larga Yo dije Me voy a buscar Un siervo cristiano Ah pero hombre padre Yo no me convertí Porque a mí me metieron Un cuco Dije que los cristianos Tenían que tener Su falda larga Y como yo tenía El entendimiento Entenebrecido Yo creía que era una mujer Y yo dije Voy a dejar la prostitución Pero cuando yo quería Meterme a la iglesia Cuando me di cuenta Del problema Porque la gente Quiere venir a Dios Cuando tiene problemas Y Él te ama tanto Que te recibe Vengan a mí Los que estén Trabajados y cargados Y mi mamá me consagró Yo fui al del brujo El brujo me dijo Hay que bautizarte Hicieron siete días Del prillé Me amarraron los pañuelos Yo tenía que durar Siete días Y en ayuno Y era arroz blanco Sin sal A las seis de la tarde Pero usted cree Que yo hice ese ayuno Con una piedra Una cosa Y siete pañuelos Amarrados Cuando iba por el tercer día Me di una hambre loca Y me levanté de madrugada Me comí un pedazo De bizcocho de la vieja Destapó un refresco rojo Y me bebí el refresco Y lo dejé por la mitad Y cuando me volví Me acosté Alguien me dio un manoplazo Pan duro en la cabeza Y el pañuelo cayó Por un lado Y yo asustado Me puse en los pañuelos Y nervioso Y no quería que el brujo Me peleara Y cuando el brujo Me llevó A los chicharrones El domingo De lunes a domingo Dice para bautizarme Echame el agua Fructó la cosa El brujo cuando Bautizó a la primera Todo bien Cuando llegué yo A donde yo estaba Que me enqué El brujo me dijo Sal corriendo del agua Porque donde yo estaba Comenzó a llover Y el brujo me dijo Tú tienes algo grande De parte de Dios Yo no te puedo Echar esto arriba Porque tú tienes Una luz muy grande Arriba Y mi mamá Mi mamá Va donde una bruja Cuando mi mamá Va donde la bruja Yo estoy bailando El perrito En mi brujería Mi mamá Va donde la bruja Y la bruja Entra Y la bruja Está mirando Y la bruja Le dice Pero ven acá Yo estoy viendo Un hijo tuyo Y lo estoy viendo En una multitud Grandísima Y yo lo veo Que el muchacho Es grande Y dice mi mamá Pero y que va a hacer Va a ser un artista Y me dice No Le dice el brujo Es el que El que menosprecian Y dice mi mamá No porque yo tengo Dos hembras Y un varón Y le dice el brujo Es al que menosprecian Y mi mamá dice No porque hay uno Que era varón Y se pasó a hembra Y el brujo le dice Ese que menosprecia Lo estoy viendo En una tarima Y lo estoy viendo En Europa Y dice mi mamá ¿Cómo? Pues va a ser grande Y dice Si lo veo Un escenario grande 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 Y lo veo parado Ahí es como una figura Alguien grande Y dice mi mamá Va a ser político Va a ser un artista Y dice mi mamá Mira que ves Mira que es Y el brujo Le dijo a mi mamá Montado con un petróleo Le dice yo no puedo Entrar más profundo Porque no me permiten Entrar más para allá Pero de que va a ser grande Va a ser grande Anda la vas a amar Y cuando estaba con mi mamá Fuera del país En el lugar Que vimos la multitud Mi mamá me dijo La revelación Que me dio el brujo Oh gloria a Dios Lo que pasa es Que no le permitieron ¿Por qué? Porque el mismo Dios Me tenía encendido En su aljaba El propósito tuyo Está siendo Encondido Ellos saben Que tú cargas un manto Esta roda Senta la vacima Ellos saben Que cargas gloria Ellos saben Pero le voy a hablar Como viene a los pies de Cristo Espérate Que yo voy a tomarme Mi tiempo Que aquí todos Se tomó su tiempo Hasta la morena Cantando Que te cubra Con su gracia Si Claro Usted no se puede Ir de aquí Sin Cristo Lo mejor Que a mi me ha pasado Es que Le abrí mi corazón A Cristo Morena Él es real Ustedes son de Dios Ay no Yo no lo voy a meter cuco Yo no lo voy a decir Que veo un infierno Viene candela Como la arepa Por arriba y por abajo Y que te va Y que viene un ángel Y te va a puñalear Yo no te voy a decir nada de eso Porque yo doy la palabra Pero hay uno que convence Hay uno que hace rato Está diciendo Lo que él está diciendo Es verdad Tú necesitas a Dios Necesitas cambio Necesitas ser transformado Necesitas educar a Dios A su nombre ¿Quién vive? Ok Estamos vivos Y nada El brujo me votó El brujo me dijo Tú tienes algo grande Que me dé un calofrío Yo no te quiero aquí Me votó el brujo Vengo para Romana José no calla muy bien Porque José cargaba algo Que era distinto A lo que tenían sus hermanos Cuando llego a Romana Ven me voy para Estudio 2000 En Estudio 2000 En el 2001 Bailando en Estudio 2000 Revolteado Prostituyéndome en Money Play Robando Atracando Haciendo cuantas cosas Dejando a la gente Con la mano en la cabeza Y acababa Me robaba la ponchera Me robaba la cubeta Me robaba la ropa mojada De los cordeles Era un demonio Si Y corriendo Una vez me llevaste Una estufa en la cabeza Claro El hombre no quería resolver Me le llevé la estufa Y problema Y apuñaleando Si porque hay gente Que tiene este tipo de monopro Era un demonio Que yo tenía Que me fajaba Con 20 mil hombres Y nadie podía conmigo Porque el que no tiene a Dios ¿A quién tiene? ¿A quién tiene Morena? ¿Está clara? Si porque la gente dice No yo soy de Dios Pero es porque tú No haces la voluntad de Dios Mi mamá es cristiana Su mamá es cristiana ¿Y usted qué? Porque su mamá Sea cristiana Y ora en su casa Y usted roncando como un toro Eso no le garantiza Que usted se va a salvar El que no lo confesar Delante de los hombres Lo va a negar Es atento a él Que él lo va a negar Atento a él Lo va a negar Delante de su padre Va a irse apartado Ven y eche para allá Y usted no lo conozco Porque hay Morena Ahí va a haber candela Si usted comentó su gambe Y usted pecó Y pecó Y pecó Y pecó Y luego candela Y usted no se alineó Es candela Que le espera Por eso que yo vivo Arreglando mi récord Y si tengo cualquier problemita Trato de pedir perdón Porque Hay evangélicos Que uno quiere matarlo En serio Si es un pleito ¿Usted cree que es fácil Ese cristiano? A mí me dieron una pedra Que yo heble mal lengua Que es los corintios Y evangelizando Y predicando Cristo viene Cristo viene Cuando me dieron Ese fuetazo En el espinazo Me salieron Lágrimas calientes Le llaman Las lágrimas albañiles Que salían por ahí Y se doblan aquí Fue Fue un empañete Y me la bebí Estaban amarguitas Y yo así Y haciendo así Para que las lágrimas No salieran Así Usted sabe Que usted no quiere llorar ¿Qué hace? Y yo así así Y esas lágrimas Bajan bandead Y cuando miro A la izquierda Hay un bollo de piedra Y me dice Satanás Pídele un permiso A Dios Suelta esa Biblia Cae la pedra Hay problema La mano izquierda Y a la derecha Algo me decía Tranquilo Yo peleo por ti Y yo mismo Así Dios Me volteó Le dije El Dios Que yo le sirve Pelear por mí Me fui derechito Ese día Cuando doblé la esquina Yo Me puse a llorar Dije Yo no voy a ser convertido Yo no voy a ser cristiano Y escucho la voz Del nazareno Del que está allá arriba Que viene pronto Tranquilo Mi siervo Que yo peleo por ti Tú peleas por mí Tú estás en el trono Yo estoy en la tierra Y el que está golpeado Aquí soy yo Claro Pero no lo voy a cansar tanto Yo vengo a la romana Estoy revoltiado Robando Atracando Haciendo lío Dejando gente Con la mano en la cabeza Robándome la batería De los carros Rompiendo torres Llevándome las alfombras De los carros Era de un ladrón Llegaba a los mortorios Llorando Sí Porque a mí me pagaban Para gritar a los muertos Y en medio De que me brincaban De que yo pataleaba Carteriaba a la gente Les sacaba la cartera Ah Sí Porque hay gente endemoniada A mí A un grupito más Nos pagaban Por gritar a los muertos Pues el muerto Que no tenía gritos Tenían que dar una chata Y droga y dinero Y en estos días Yo me puse a pensar Wow El diablo Me tenía de relajo Porque ahora Yo llego a mi casa Hermano Tú sabes que el varón No te dice Hoy soy rico No me hagan un mal golpe Uno estaba más Más limpiecito ahora Porque la gracia de Dios Tiene uno más limpio Yo llego a mi casa Y me siento En un mueble que tengo Y tené que entrar Tres puertas Para yo llegar a mi casa Tres portones grandes En la entrada principal Después entro La otra entrada Y después entro La otra entrada Para llegar a mi casa Y sentarme Y decía wow Y a veces me pongo A ver mi casa Todo lo que tengo Y lo que hay Y yo digo wow Si vi hace mi tiempo Yo me había llevado Hasta los puertos Bicuices Si Y ahora Dios me ha bendecido Y le digo al diablo Wow diablo Tú eres un mentiroso Yo había estado muerto Y mira todo lo que Dios Me ha dado Y antes yo sabía Robarme eso Que costó tres mil pesos Y lo vendía por cinco pesos En estos días Me robaron todas las prendas De mi casa No sé quién fue No sé quién se las robó No sé Tenía trescientos mil pesos En prendas Cuatrocientos No sé Tenía un guillo Grandísimo Una cadena Que me dieron Unos anillos en diamante Las cadenas De mis hijos Y alguien entró El dueño entró Y se lo llevó Pero tú sabes Que a veces uno Quiere ser muy bueno Yo lleve a alguien De mis hijos espiritual A mi casa Porque están en medio Crudongo Yo no sé Si fue que se le fue La mano O algún demonio Se metió un ratón Y se lo llevó Pero eso Quería sacarme a mí De comunión Y yo dije no El que se lo robó Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Usted sabe qué pasó? Estaba predicando En Ecuador Me robaron Todo ese dinero En prendas Y estaba predicando En Ecuador Y un varón Yo estaba predicando Y el varón se paró Y el varón dijo Así mismo El Señor me dice Yo he predicado Se quitó un guillo Me dice Dice Dios Que te entregue Ese cordoncito Yo le dije Ponmelo rápido Antes que te vaya el toque Le dije Ponlo rápido ahí Ponlo rápido ahí Si A veces el enemigo Te va a querer sacar De donde Dios Te ha plantado Para llevarte A su terreno Si Yo quise Como pelear Pero después dije no Esto me pasó Porque a mucho También yo dejé Con la mano En la cabeza Si porque yo quería Pelear Ladrón que les roba Todo ladrón Tiene 100 años De perdón Eso lo dice Un refrán dominicano Yo quería pelear Con todo el que estaba A mi lado Y así mismo Me trajo el Señor A la mente Y todas las veces Que tú dejaste A mucha gente Sin el dinero De la casa Con bisagra Rompía el cine Y te le llevaba A todas las televisiones Yo llegaba de madrugada Con unos televisiones Grandísimos Si El que esté endemoniado Y tiene un demonio De robo Eso es un demonio Que lo gobierna Son espíritus Hermano El ladrón No quiere ser ladrón Es la prostituta No quiere ser prostituta Los homosexuales No quieren ser así Son espíritus Que se levantan Para robarte La bendición Si nosotros Como hijo de Dios Nos ponemos a pensar Que hemos sido lavados En la condición Que esté el de allá afuera La iglesia viviera llena Porque a veces No nos le queremos pegar Porque dicen No yo no me voy a contaminar A mi no me importa Lo que diga Yo me meto en la discoteca Y entro con mi vaso De jugo de tamarindo Porque si entro Con una biblia No me van a desentrar Yo compro un jugo de china O un jugo de tamarindo En un vaso de fuego Me pongo una gorra Y uno tenis Y me siento en una mesa Y me siento Y me paro Y me acerco al DJ Y le digo Cuando siento Que me cae la candela Porque no me voy a dedicar A los locos Así a los carevaqueros Para que no me den Un fuetazo Cuando yo tengo Toda mi gente adentro Yo me le acerco al DJ Y le digo Suelta el micrófono Vengo de parte de Dios Yo soy pato No te empantes Ya quita Dios Y hermano Y cuando yo agarro Ese micrófono Que digo Alabado sea Dios En esa discoteca Se han armado Unos huideros Tú ves lo de Carriago Empantado Imagínese Que un de Carriago Una discoteca Bebiendo Y que bajen la música Y salga un alabado Sea Dios Va a pensar Que vino Cristo Si hermano Estaba en la capital Predicando Y mientras estoy predicando Prendido bajo una candela Bajo un fuego Ahí nadie quería predicar En ese lugar Ahí en esa iglesia Nadie quería ahí Nadie quería esa esquina En la esquina caliente En los En los alcarizos Ahí ningún pastor Hacía campaña Y la campaña no se daba Me llevan a mí Dijeron Traigan a Julio César Me llevaron a mí Estaba todo el mundo Asustado Y ahí estaban La prostituta Los homosexuales Los borrachos Dando galletas Hasta los evangélicos Y yo Quillado Estaba enojado Porque decía Dios mío Mira los cristianos Y nada más Eran los míos Que estaban enchinchando Orando Y buscando Y ahí orando Y cuando yo le cogí El micrófono Dije Comencé aquí Pero yo voy a terminar Allí Y el seguridad Era grandísimo Hacía un toro Yo dije Yo comencé aquí Pero yo voy a terminar allá Y los evangélicos Dije Cuando me cayó La candela No sé si ustedes vieron Ese video Que yo me metí En una discoteca Y una de carriado Que tenía dos días Que se había de carriado Y Dios me dijo Allá adentro Hay una adoradora Y cuando me metí Para la discoteca Hermano Que yo Cuando me cayó La candela Yo le di para allá Y le dije Al seguridad Muévete de ahí Rápido Si porque es una autoridad Como que uno tiene Que nada me dio Que se la da a uno Y después Comenzan Comenzan a entrar Todos los cristianos Y yo digo Salga para afuera Que usted nunca había entrado aquí Los cristianos del barrio Si comenzan A buscar cámara Y digo Salga para afuera Salga Que usted nunca ha entrado aquí Ahora viene Y dice Para que diga Yo entré con el predicador Va afuera Busque ese video Para todo Julio César Se mete a una discoteca Y para colmo El varón le dio con grabar Gracias a que él lo grabó Y le dije Salga Y la muchacha Comenzó a orar A orar por todo el mundo Y de que ella me vio Que sintió Se encondió en el baño Y lloré Y lloré Y cuando me iba Desde allá de la puerta La alcanceaba Y me dijo Dios No te muevas Sal Y la fui a sacar Claro hermano Porque esto es con violencia Y le dije Que tú buscas aquí Y Dios me comenzó Y comenzó a poner palabras Resulta que verdaderamente La muchacha Tenía dos Como una semana O dos de carriar Y le dijo Dios Este no es tu lugar Porque usted vio el video Endemonía a la muchacha Gritando Por esa muchacha Me mandó Ella no está La muchacha evangélica Prendía en candela Si Porque Dios hace Lo que tenga que hacer Y ya con esto Voy a terminar Voy a terminar Wow Todos los predicadores Dicen así Es una guerra Es Ya voy a acabar Aquí en la romana Me mandan Me comenzó Haga como Una taquicardia Y flaco 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 Llegué a 100 libras Me mandan a la clínica Canela En la padre Abreo Cuando llego allá Me dice A usted hay que operar Lo más antes posible Yo que pasó Que el silicón Que te inyectaron No es silicón Pero hay otro problema Que tiene VIH Sida Yo como Y yo dije Bueno si a mí me va a pegar Yo la voy a pegar Para adelante Porque el que está dañado Quiere seguir dañando El que está herido Quiere seguir hiriendo Y cuando yo dije No yo la voy a seguir Pegando para adelante Llego Y cuando llego Al 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 night club Donde vivía A siete Casas del night club Había una evangélica Orando Y yo agarro una soga Para holcán Y cuando me monto En la soga Para quitarme la vida Escuché una voz Que me dijo Yo Te cambio Yo no sabía Quien era Dios No, no No aplaudas Yo no sabía Pastor Quien era Dios Y me dio un calofrío De la cabeza Hasta los pies El calofrío Fue extraño Para mí Porque yo dije Este calofrío De la cabeza Hasta los pies Está raro Porque cuando yo estaba En la brujería Nosotros se nos enseñó En el satanismo Que la corriente No podía subir Por la cabeza Tenía que subir Por los pies Que era por los pies Así que usted sabe Siente un caliente Raro Reprenda Que pichones Que hay Y yo estaba así Y cuando Escucho esa voz Caigo al piso Cuando caigo al piso A siete casas Del night club En el mismo instante Donde me iba a quitar La vida Había una evangélica Orando Y le dijo Señora Donde hay una vida Y el Señor Le dijo Ve al night club De la esquina Que hay una vida Que me pertenece Y ahí Estaba yo Envuerto En un cuerpo De mujer Atado En cautiverio Estaba Endemoniado Estaba cautivo Por el enemigo Pero Jesucristo Ella me dijo Ella me dijo Está bien Porque ella venía A reprenderme Pero como que Algo la frenó Y el Señor Le dijo No pele con él Porque todos los evangélicos Que me predicaban De una vez me decían Quítese esa ropa Usted es un hombre Y ella no me dijo así Ella me abrazó Me dio café En una taza De ella Me dio agua En una copa Yo le dije Este es diferente Me abrazó Me dijo Recibo un abrazo De una madre Yo me sentí bien Y cuando me fui Llegué a buscar a mi mamá Encontré a mi mamá Bruja Mambosa Escuché bien Mi mamá bruja Endemoniada Dije Los demonios Me mostran que tú venías Y yo le dije Estoy como enfermo Porque el silicón Me engurruñó Los tendones Y quedé inválido No caminaba Caminaba así No podía casi Estercar los pies Al otro día Me llevaron pan Del papaboco Y ahora que usted Va a escuchar Pastor cuando me llevan Donde el brujo Que estoy donde el brujo El brujo dice Hay que llamar Miterio Y que al caballo No sé Como le llaman ellos Señor lo reprenda Y cuando se le manifestó El demonio al brujo El brujo brincó Para arriba Y me dijo Que buscas en este lugar Con una voz rara Y me dijo Si tú acabas De tener un encuentro Con el Dios De toda gloria Vete de aquí El brujo me votó Hermano Cuando el brujo Me votó Gloria a Dios Yo voy fumando Dice mi mamá Ese brujo es bueno Yo no sé Que le dio al brujo Ese es un brujo bien No sé Pasó algo Algo raro Pasó ahí Porque ese brujo Y va mi mamá fumando Y yo voy fumando Y mi mamá no Es que ese brujo Tiene problemas Pero yo no sabía Yo andaba buscando A mi padre Para picotearlo Pero hay un hombre Que está parado Venga acá Venga acá Un hombre Como del tamaño Del varón Un chisme más alto O creo que así mismo Pero moreno Cuando yo voy Que me dice Te buscan Yo te pido Cuando yo le diga Mi hermana viene Y me dice Hay alguien Y yo ¿Quién será? Y cuando estoy ahí Cuando yo entré Que yo dije ¿Quién me busca? Ese hombre Vino y me abrazó Varón Pero abrázame Es un hombre libre Abrázame como un hombre No, no, no Vamos a darle de nuevo Para atrás Vamos a darle para atrás Te vi que me abrazaste Como con batalla No, no, no Varón Me abrazaste con batalla Cuando yo entré Que dije ¿Quién me busca? Ese hombre vino Y me abrazó Y ese hombre Era mi padre Y me dijo Tengo 12 años Que conocí Al rey de rey Y señor de señores Y él Me empujó a mi papá Ahora sí Varón Ahora sentí Que me abrazaste Como una guerra Cuando mi papá Lo empujó Mi papá me dice Yo le digo Tú no me amas Y él me dice Yo estaba orando Y donde quiera que iba Oraba por ti Yo le dije Usted no me quiere Y el diablo me dijo Varón Porque el diablo es malo Mátalo, asesínalo Y mi papá Se paró frente a mí Y yo no quería mirarlo Me dijo Mírame a los Ojos Y me dijo Cuando tú estabas parado A las 2 de la mañana Oh gloria Dios Gracias señor Mi papá Dijo Gloria Dios Que se levantó A las 3 de la mañana Y el señor Le dijo Coge la guagua Y llegó a la esquina De su casa Y me metí en 60 días Y yo me metí en 60 días Y dije Dios Mátala De que yo llegaba Se endemoniaba Me dice No quiero cristianos De sataná Aquí Y un día Me metí en 60 días Y cuando iba Y cuando iba por el 54 días Manda un ángel Con una espada Que le salga El encuentro En un sueño Y el 54 días Del ayuno Me metí en 60 Me estaba muriendo Barón Ya no aguantaba así Hacía 3 días volado Y volví Y comí un día Y volví al 3 días más 4 días Y así Cuando iba por el 54 días Del ayuno Llorando Le dije adiós A las 12 del día Ese día no aguanté Y le dije Señor Lo voy a entregar Me dijo Entregalo a las 1 Y yo venía De la capital Y me dijo Pasa por la zona Franca De San Pedro Que tu mamá Mi mamá Trabajaba en la zona Porque la deportaron La prostitución No le dejó nada Ni la brujería La mandan de Panamá Y ya trabajaba en la zona Y a las 12 Le dije Señor Lo voy a entregar En el camino Y me dijo No Espérate a la 1 Cuando entro A San Pedro Que me paro en la zona Mi mamá me vio Y me dijo Dime Y yo le dije Dios le bendiga Y el amigo mío Que vino de Estados Unidos Que anda conmigo Comenzó a predicar Y a la 1 En punto Mi mamá Brincó para arriba En el culto de la zona Y dijo Quiero al Dios Que cambió a mi hijo Yo nunca había visto A mi mamá Llorando de rodillas Yo nunca había visto A mi mamá Llorando Y yo quería Entregar el ayuno Y el Señor me dijo Te di la victoria A la 1 Porque el diablo Sabía Que venía una victoria Y quería que tu rompieras El ayuno Por eso cuando usted Estaba haciendo un ayuno No lo rompa Si el diablo te dice Que suéltalo ya Tú no puedes Aguante un poco más Mételo ahora más Y a varón Ahora mi mamá Anda conmigo Para el mundo Cuando yo llego A un lugar Mi mamá dice Tiene hasta el demonio Y yo tú te aseguro Llámalo por nombre Y me le acerco Y cuando lo llamo Se manifiestan Ahora Dios Le da la interpretación A mi mamá Y ella me lo dice Y lo reprendemos Hoy tengo un ministerio Y predico el evangelio Porque lo que el diablo Dijo que no servía La piedra Que los edificadores Desecharon Ha sido cabeza de ángulo Ha sido cabeza de ángulo Amigo corre Jesús te está llamando Hoy en día Jesús me cambió Y usted quiere cambiar a ti No importa lo que diga el enemigo Él vive Él es real No ha sido fácil Va a cumplir 20 años De servirle a Dios Pero no ha sido fácil Amigo Corre Jesús Te está llamando Antes de que sea tarde Él viene Él es real Él es tan real Lamentable que tú Hacías tan chin así Cristo viene Esto no es un juego Usted no se puede perder Usted es de Dios Cierre sus ojos Yo quiero hacer una oración Los amigos que están aquí Cierre los ojos Quiero orar Padre Tú sabes que tú fuiste El que moriste En la cruz del Calvario Y ellos son tus hijos Y tú los amas Más que yo Porque tú eres El Rey Eres el que convence De pecado Ellos son tuyos Y ahí donde ellos están Señor Yo te pido Que lo cubras Con tu sangre Te pido que lo guardes Que lo cubras Con tu preciosa sangre Señor Gracias por ello Te pido Dios Que tú lo convenza De pecado Señor Tú eres fiel Tú eres el único Que tiene Dios mío La plena voluntad De poder tocarlo Yo no lo puedo hacer Ellos son tus hijos Espíritu de Dios Espíritu de Dios Tú eres fiel Tan cierto Como el aire Que Señor Tú eres el que Convence De pecado Tú eres el que Limpia Limpia esta vasija Papá Rompe la cadena Deshace todo A plan del infierno Señor Ayúdalo Hacia el terreno Oh Dios Está Mi alma Te adora Aleluya Tan cierto Como el aire Que Respiro Tú eres Rey de reyes Señor Señor Siento Como la Mañana Se levanta El sol Yo vine aquí Por ti Manita Ven a Jesús Entrégale tu vida A Cristo Aleluya Pastora Adela Venga Orame por ella Gloria a Dios Aleluya Aleluya Joven Quiera Cristo Manita Morena Trégale tu juventud Al Señor Mami Ven Quiero orar por ti Quiera Cristo Quiera Cristo Joven Ven Él te ama Él viene Es fiel Quiera Jesús Morena Venga Cristo Mami Venga 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 Jesús Tú puedes Tú puedes Tú puedes Cinco minutos Y vuelvo Barrón Quiere entregarle tu vida Al Señor Pastor Tú eres como Patole ¿Y qué? Ven a Cristo Hermano Ven Amor a por ti Por salvación Ven Tú puedes Ven Tú eres de Dios Ven Ven a Cristo Sabe decir Tú puedes Levántate Y tú jovencita Vengan a Cristo Quiero orar Santo, santo, santo Mi corazón Mi corazón Te adorar Aleluya Ven Ven Amor a Ven 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 Venga Varón Hermano Orando Que una guerra Que hay por las almas Ahora mismo Hay fiesta en los cielos Por esta vida Que acaba de pasar Hay vida Hay fiesta en los cielos Por esta vida Y es más Santo Moreno Morena Guerrera Pastora Ministra Ven Guerrera Esta morena Va a ser dura En Dios Ven Amor a Tú puedes Olvídate De lo que está diciendo Que no Y ven Olvídate De lo que no quiere Que tú pase Y ven Tú puedes Quiere Quiere Jesús Se rompen las cadenas Hermano Ores por la sal Ores por las almas Oh gloria a Dios Santo Santo Aleluya Mi corazón Mi corazón Te adora Mi corazón Sabe decir Santo eres Te adora Es Dios Santo 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 Mi corazón Te adora Mi corazón Sabe decir, santo eres mi hogar Santo, santo, santo Mi corazón te adora Mi corazón sabe decir, santo eres mi hogar Gloria a Dios santo, manito no te quede No te quede afuera Quiero entregarle tu vida a Cristo Dime si o no porque tu no eres mudo Si usted me dice si, no, ahora no, ahora si Quiere a Cristo como tu salvador Porque el quiera a Cristo como tu salvador Quiere a Cristo como tu salvador Usted sabe porque yo le pregunto Porque si ustedes se mueren y caen al infierno Usted no le pueden decir a Dios que lo saque de ahí Porque él le va a mostrar una pantalla En este mismo momento cuando yo le dije Quieren a Cristo como su salvador Y ustedes dijeron no Jesucristo viene Ustedes necesitan a Dios Porque él viene pronto Dime morena, pastora, ministra Y la que estaba ahí, se me fue bandida Morena Manita Yo oro por ti en esta hora Te sello Porque por más que corra tú eres de Dios Por más que te mueva donde te mueva Usted sabe que usted es de Dios prima Y usted es de Cristo Que el Señor te bendiga Y que él te guarde Yo no te voy a obligar porque él es el que convence Y yo no quiero que tú lo hagas Porque yo te meto a presión y tú pasa Sino que sea él que te toque Él viene Aleluya Yo quiero que usted se ponga de pie Yo quiero orar al Señor Espíritu Santo de Dios Gloria a Dios Santo es el Señor Padre por el poder de tu palabra Oh agarre la mano a alguien Vamos a hacer una oración De fuego Voy a hacer una oración Ponte a este lado Voy a hacer una oración Gloria a Dios Desatando Lo que Dios va a hacer en este lugar Lo que Dios va a hacer es grande Agárrese de la mano del que está a su lado Barón Che barón que está ahí Venga acá Barón Ven acá Gloria al Señor Santo Mi alma adora al Señor Gloria a Dios Mi alma bendice al Espíritu de Dios Gracias Señor Gloria a Dios Padre en el nombre de Jesús Mira este joven Señor Padre cobárdalo Mételo en el fuego Achichárralo Dios Quémalo Padre Por tu poder Que ninguna guerra del infierno Dios mío Le haga guerra a Él Padre que ningún demonio Lo desenfoque Y lo saque del propósito Padre Cúbrelo y guárdalo Señor En el nombre poderoso de Jesús Por el poder de tu palabra Es chamaya Padre incóndelo Agárramelo ahí Jaro Yo quiero que agarre a alguien Vamos a hacer una oración Gloria a Dios Santo Vamos a cantar La tierra tiembla ante Él Con esta oración Vamos a orar por el terreno de esta iglesia Donde quiera que Dios lo tenga Gloria a Dios Que Dios se mueva como Torbellino Donde quiera que esté el terreno de esta iglesia Que Dios se mueva Uff Amaya Padre en el nombre poderoso de Jesús Yo no sé donde esté el terreno Señor pero donde quiera que esté El terreno de esta iglesia Comience ahora si eres un solo Que usted que se va a congregar aquí Gloria a Dios Santo Padre Dios mío Declaro que tú vienes supliendo 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 el terreno Si está al norte Al este Al oeste Padre Dios mío Mira donde está la tierra de esta iglesia O Gloria a Dios Gloria a Dios Santo 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 Se queman Se queman Claro Dios mío Donde esté la tierra Donde esté la tierra Donde esté la tierra Padre dale los millones al pastor Para hacerte esa iglesia Lo va a suple 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 Sanda la vaca Sanda la máquina Padre en esta hora Estamos reprendemos Estamos reprendemos Estamos reprendemos En esta hora La presencia Y el poder No, 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 no Vamos a orar Todito Vamos a cantar No vamos a cantar Vamos a orar Yo estoy orando Por el terreno de usted Por su iglesia Por su templo Vamos a orar Si porque que Vamos a orar Abre la boca De que el nombre de Jesús Vamos a orar Padre por el poder De la palabra Mira donde esté el ministerio Donde este logo Se va a ver en grande Ministerio Se cede Padre ese terreno Ahora Que desde la eternidad Yo siento candela En esta hora Si, si, si Sube la alabanza Sube la alabanza El fuego de Dios Si, muévele la mano Al que está a tu lado Rabababazanda Rababababazanda Sátara bacaya Se queman ahora Se queman Se queman toda guerra Todo ataque Padre Todo lo que venga Se le aguerra De esta iglesia Se queman ahora Ema, sama Hay guerra por el campamento Hay guerra por el campamento Hay guerra por el campamento Anda, lama, sama Oh, gloria a Dios Declaro Dios mío Que tu entregues la tierra Padre envía A los patrocinadores La gente que tu tocas Se cu Se da Un alabanza De la máquina Padre por el poder De la palabra El fuego de Jehová El fuego de Jehová Fuego El fuego de Jehová Viene llenando 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 En alabanza Oh, gloria a Dios Santo El rey De rey Samaya Padre Lleva a tus hijos Padre Por el poder De tu palabra Embalaba Sendalaba Sama Oh, mi alma Te alaba Mi alma Te alaba La tierra Tiemblante Los demonios Huyen Al mencionar El nombre Del rey De reyes Ninguna potestad Nada resistirá La presencia Y el poder Oh, gloria a Dios Santo Santo La tierra Tiemblante Los demonios Huyen Al mencionar El nombre Del rey De reyes Ninguna potestad Santo Nada resistirá La presencia Y el poder Oh, gloria a Dios Santo Oh, gloria a Dios Varo La tierra Tiemblante Los demonios Huyen Al mencionar El nombre Del rey De reyes Ninguna potestad Ninguna potestad Ninguna potestad Nada resistirá La presencia Y el poder Del rey Del rey Del rey De reyes Ninguna potestad Ninguna potestad Ninguna potestad Nada resistirá La presencia Y el poder Del rey Del rey De reyes De reyes El gran Al pato Al pato Al pato De reyes De reyes Al mencionar el nombre, el gran yo soy El gran yo soy, el gran yo soy El gran, aleluya, santo, santo, Dios poderoso El gran yo soy, el destino No hay otro La tierra tiembla, la tierra tiembla La tierra tiembla Yo siento lema, santo, 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 levanta su mano más arriba Usted tiene una botella de aceite, pastor Tiene una botella, santo, santo, déjala que se sacuda Vamos a ponerle, vamos a ponerle Sama, oh gloria a Dios, santo, qué es esto Acabo de ver cuatro ángeles Cuatro ángeles que descendieron Hay cuatro ángeles, necesito tres locos Tres líderes locos Sama, siendo Necesito una mujer, una loca Sama, una, oh está bien, una mujer quiero Luba samba Acabo de ver cuatro ángeles que descendieron Yo quiero que vaya con ellos, pastor Y tire el aceite en el solar de la esquina Tire el... Del gallo sol ¡El gallo sol! Del gallo sol ¡El gallo sol! Santo, Santo, los poderosos, el año son. El vestido, poderoso, poderoso, el año son. La tierra tiemblan de él, los demonios huyen al mencionar el nombre del rey de reyes. La tierra tiemblan de él, los demonios huyen al mencionar el nombre del rey de reyes. La tierra tiemblan de él, los demonios huyen al mencionar el nombre del rey de reyes. La tierra tiemblan de él, los demonios huyen al mencionar el nombre del rey de reyes. La tierra tiemblan de él, los demonios huyen al mencionar el nombre del rey de reyes. Poderosos huyen al mencionar el nombre del rey de reyes. La tierra tiemblan de él, los demonios huyen al mencionar el nombre del rey de reyes. La tierra tiemblan de él, los demonios huyen al mencionar el nombre del rey de reyes. La tierra tiemblan de él, los demonios huyen al mencionar el nombre del rey de reyes. La tierra tiemblan de él, los demonios huyen al mencionar el nombre del reyes. La tierra tiemblan de él, los demonios huyen al mencionar el nombre del reyes. La tierra tiemblan de él, los demonios huyen al mencionar el nombre del rey de reyes. La tierra tiemblan de él, los demonios huyen al mencionar el nombre del rey de reyes. La tierra tiemblan de él, los demonios huyen al mencionar el nombre del rey de reyes. La tierra tiemblan de él, los demonios huyen al mencionar el nombre del rey de reyes. La tierra tiemblan de él, los demonios huyen al mencionar el nombre del rey de reyes. La tierra tiemblan de él, los demonios huyen al mencionar el nombre del rey de reyes. La tierra tiemblan de él, los demonios huyen al mencionar el nombre del rey de reyes. La tierra tiemblan de él, los demonios huyen al mencionar el nombre del rey de reyes. La tierra tiemblan de él, los demonios huyen al mencionar el nombre del rey de reyes. Samas, Gloria, Gloria, sema, 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 la masana, orando el lengua, orando el lengua, mentira del diablo, anda a la cámara, anda a la cámara, ¿cuál es la cámara? Aleluya, Santo, Santo. Alguien que celebre, alguien que celebre, nada resistirá, la presencia y el poder, la tierra y en la sueño, los demonios huyen.